Bueno, ha sido un partido como cabía de esperar, muy duro, porque nos hemos enfrentado al primer clasificado y está primero clasificado, porque es un gran equipo. Ese hombre que tenemos aquí ha hecho un gran trabajo con su equipo. Y hemos tenido que hacer un esfuerzo muy, muy grande para conseguir este punto que es muy valioso. Creo que, bueno, al final hemos tenido una ocasión muy clara para ganar. Pero el Pogón ha hecho un gran trabajo y la verdad que no merecía perder. Pero el Pogón ha hecho un gran trabajo y la verdad que no merecía perder. Pero el Pogón ha hecho un gran trabajo y la verdad que no merecía perder. Y creo que al final la lucha y el gran trabajo de los dos equipos pues ha recompensado con un punto para cada uno. Y bueno, estoy convencido de que Pogón va a ser uno de los equipos que va a luchar por el título porque es un gran equipo. Porque estoy seguro, que Pogón es una gran lucha que va a la lucha, que se va a la lucha por el título. Pogón ha hecho un gran trabajo con un gran trabajo de los equipos que se va a la lucha por el título. que no estrés en bramque. En situación, en la primera mitad, fue un mech por 90 minutos, con nuestra esposa. Pero como es lo que pudimos impulsar por 90 minutos, el remis de la última acción mecha, que tenía el jugador Piasta en situación, para que estrés en bramque y pudimos aquí no perderte. No, 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 no. Nie zabrakło nam w dzisiejszym meczu skuteczności, bo myślę, że i zaangażowanie i wola walki do końca o to, żeby zdobyć trzy punkty była. Dziękuję.